Felicito a la institucionalidad SICA en particular por dos razones, porque preparar una estrategia de crecimiento azul, lo sabemos bien, la Unión Europea es un esfuerzo multisectorial, porque no se habla solamente de pesca, sino que se habla de protección del medio ambiente, se habla de turismo, se habla de transporte, de muchas cosas que están interrelacionadas y se mueven en el azul. Entonces es un gran esfuerzo y le aplaudimos por este esfuerzo y particularmente importante que este esfuerzo se haga en el marco de una institucionalidad regional, porque la gobernanza de los mares y de los océanos es un tema que inevitablemente tiene que pasar por un proceso de diálogo y de acuerdos entre países. Entonces creo que el hecho de que hoy la región SICA esté lanzando esta estrategia de crecimiento es un testimonio claro de que se está tratando de hacer esfuerzos para coordinar, para dialogar entre países y buscar juntos unas respuestas a los grandes desafíos que enfrentamos.